¿Qué es lo que se hace en el Zaburo? En estos incentivos podemos destacar tres fundamentalmente. Unas son las conocidas deducciones fiscales por I+, D+, I, que suponen una reducción en el impuesto a sociedades por los gastos efectuados en esas actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Por otro lado encontramos las bonificaciones por personal investigador, que es un incentivo no tributario, sino que afecta al coste de los trabajadores, ya que es una bonificación en el Código de Cuenta de la Seguridad Social y supone un ahorro inmediato mes a mes para las empresas. Y finalmente me gustaría destacar el incentivo fiscal menos conocido y menos usado, que es el Patent Box, a mí me gusta llamarlo IP Box, Intellectual Property Box, que actúa sobre los ingreses procedentes de la cesión de ciertos activos intangibles, como pueden ser patentes, modelos de utilidad y software avanzado. La conjunción de estos incentivos y la compatibilización es lo que produce un ahorro y una maximización para nuestros clientes.